Os voy a proponer algo, id a cualquier vídeo donde alguien juegue a FIFA online, ya sea FUT Champions, Rivals, un partido probando un equipo, lo que queráis, o iros directamente a Twitch y ponéis cualquier directo de alguien jugando a FIFA. ¿Qué es lo que más tienen en común todos esos vídeos y todos esos directos? Los caberos, los lloros. ¿Por qué? Porque FIFA desde que se ha vuelto competitivo se ha vuelto muy asqueroso. Yo soy el primero que me cabreo, de hecho este año no voy a jugar FUT Champions, luego a lo mejor me da por jugar, pero de verdad me he propuesto no jugar FUT Champions, básicamente por salud mental. Y bueno, en serio, quien haya jugado a FUT Champions, quien haya jugado a FIFA parece esto de locos, pero es que en serio afecta muchísimo. Recuerdo una vez a Papi Gaby que dejó incluso de hacer directos en Twitch por esto mismo, porque él hacía directos de FUT Champions y se pillaba unos cabreos tremendos, los típicos estos de que rompe mandos y demás, pero eso es lo que se veía en cámara, ¿vale? Pero yo os aseguro que Papi Gaby una vez apagaba la cámara, ese día ya se iba a la mierda, ¿vale? Muchas veces él lo ha puesto incluso en Twitter, que joder, jugaba a FUT Champions, o sea, se rayaba muchísimo con el FIFA y ya ese día se iba a tomar por culo por jugar al FIFA. A lo mejor ese día pues era un día normal, estaba contento tal, jugaba a FUT Champions y ya todo el día estaba súper cabreado, cabreadísimo todo el día, o sea, le afectaba muchísimo y por eso también dejó, también tendría sus razones el chaval, pero una de esas razones pues es esa. ¿Qué pasa si en vuestra vida pues tenéis muchos problemas y luego encima jugáis a FIFA y os cabreáis un montón? Pues esos problemas se van a agravar porque ya te ha jodido el día y ya estás cabreado, ya piensas, pues no piensas en positivo, piensas todo el rato en negativo. En serio, me sentí muy identificado con eso porque es cierto que, joder, a veces juegas un partido a FIFA y yo me pillo unos cabreos tremendos, porque claro, yo ya no me centro en lo que yo hacía antes, que era, joder, yo juego un partido, hacer skill, yo quiero, pues joder, no hay nadie prácticamente en España que haga vídeos de regates, pues joder, soy de los pocos que los hace. Pues a mí me gusta enseñar los regates y ya está, o sea, me da igual perder 7-0, es que me da igual, pero ahora es muy diferente. ¿Qué pasaba antes si tú subías un partido haciendo regates y marcabas un golazo y te metían 7 goles, vale? Antes la gente no te decía absolutamente nada, no te decían malo, manco, no te decían nada. Vale, simplemente veían, hostia, qué regates más guapos, enséñame a hacerlo, ya está. Simple, vale, no había en plan, wow, es que eres malísimo. Ahora ha cambiado todo mucho, ya no es tanto para pasárselo bien, ahora se ha vuelto todo súper competitivo. La gente, por ejemplo, en YouTube no ve equipos, o sea, la mayoría de gente no ve equipos y si ve equipos se meten al vídeo, ven el equipo y se salen del vídeo, vale? Decime en los comentarios quién de vosotros no ha hecho eso. Yo mismo lo he hecho. Antes la comunidad era muy diferente, vale, o sea, se buscaban jugadores chetados para empezar. A ver, no sé, antes tenía más gracia FIFA, pero ahora qué ocurre, que esto es lo que voy a decir, vale? Lo entiendo perfectamente, o sea, yo de hecho lo haría, que es bueno, ahora por ejemplo veis a Mario, veis a otros youtubers con un montón de FIFA Points y prácticamente el primer día ya tienen a leyendas, tienen a todo, vale? Entonces mucha gente piensa que bueno, ya no tiene tanta gracia eso, qué gracia tiene. A ver, ellos lo hacen porque es su trabajo, vale? Yo no lo hago porque no es mi tipo de contenido, si no, lo haría. En serio ha cambiado muchísimo esto, vimos también a Doctor de Pollo dejando FIFA y oye, bien que hizo, porque mirad ahora, dónde está, está contento, feliz, haciendo pues lo que más le gusta, que son retos de fútbol y demás. No tiene que cabrearse jugando a FIFA ni nada. Luego también vimos a F de FIFA el año pasado abandonar su canal de YouTube, que llevaba años en YouTube. Y lo acabó dejando porque estaba harto de FIFA, incluso también dejó de hacer director durante mucho tiempo. Ahora ha vuelto. Bueno, a ver lo que dura, ojalá que dure todo el año, pero en serio. Pero yo es que muchas veces veo directos, que estamos a octubre y veo a la gente súper cabreada ya con el juego. Y estamos a octubre, imaginaos estar así todo el año. Porque me acuerdo, hace unos días vi un FUT Champion de DJ Mario y acabó rayadísimo. Acabó muy rayado Mario porque decía, a ver, es que es mi trabajo, tal, pierdo. Vale, no pasa nada, pero es que me rayo. ¿Por qué? Porque, joder, Mario su contenido se basa mucho en FIFA. Tiene más contenidos, pero es FIFA, ¿vale? Lo que sube es FIFA. Entonces, si tú juegas a un juego del que no disfrutas, porque es que encima en España, bueno, no solo en España, ¿vale? Lo que pasa es que como yo soy de España, pues es lo que sufro, ¿vale? La conexión va horrible. También en Sudamérica va fatal, o sea, también incluso yo creo que irá hasta peor. Y es que EA Sport no hace absolutamente nada. Luego también nos han estafado con Volta, que eso ha sido algo maravilloso. Ahora FIFA se basa en lo competitivo. O sea, por eso, claro, entiendo que la gente se gaste una cantidad inmensa de dinero en FIFA Points para, joder, si tú quieres competir, no vas a competir con un equipillo. Se puede, o sea, se puede. O sea, no es solo el equipo, ¿vale? Las manos tienen mucho que ver. De hecho, rentan mal las manos. Por mucho equipo que tú tengas, si es malo, vas a perder igual. Pero claro, ¿por qué necesitan esos jugadores? Imaginaos, por ejemplo, a Graves, en que juega con un equipo de 30K, ¿vale? Y se enfrenta a, no sé, a Moahua Meyan con un equipo de full leyendas. Pues evidentemente, Moahua, aparte que es buenísimo, pues, y Gravesen también, ¿vale? Pero ya lleva una ventaja muy inmensa. Porque hay ciertos jugadores que, bueno, te ganan los partidos, básicamente. Por mucho que tú tengas manos, hay jugadores que te ganan los partidos. Y claro, imaginaos, pues claro, que empiezan el juego. Los otros llevan un montón de leyendas y demás. Y ellos llevan un equipo de 20K. Aparte de con la conexión que tenemos aquí. O sea, van en una desventaja increíble. Pero en serio, si no me creéis, de verdad, lo vuelvo a repetir. Id a cualquier directo ahora mismo en Twitch, en FIFA. Y veréis a mucha gente cabreada con el juego. Y estamos a octubre. A ver, yo entiendo, te vas a cabrar en FIFA muchas veces, pues, es un poco injusto. Hay cosas que pasan en el juego, como incluso también la vida real. Pero lo de este juego es súper adulterado. Y le tengo que decir que, pues bueno, este juego, los modos nuevos que han puesto. Estos que antes estaban en Amistors y ahora los han puesto online. Es una sacada de A. Oye, ahí sinceramente lo han hecho genial. Y en serio, es el modo en el que más disfruto. ¿Por qué? Porque las derrotas y victorias no cuentan para absolutamente nada. No hay, o sea, no necesitas contratos. No necesitas formas físicas. No necesitas nada. Simplemente te pones el partido y a jugar. Que pierdes 10-0 y yo estoy todo el rato haciendo regates. Pues ya está, ¿sabes? O sea, qué más da. Esa fue una de las razones por la que yo dejé de hacer 11 skillets contra el mundo. Porque es que, claro, yo jugaba con un equipo de 11 skillets. Aparte de que si yo me quedaba solo contra el portero, yo no iba a marcar gol. Yo iba a marcar gol, pero de una manera, pues, que quede chula, ¿no? Por si no, qué gracia tiene. Y claro, dejé de hacer la serie. Porque, claro, yo a lo mejor jugaba un partido. Marcaba un auténtico golazo tremendo. Y a lo mejor había perdido ese partido por 5. Pues digo, pues ya está, no lo subo, paso. Y el año pasado, si visteis la serie, visteis que quité hasta el marcador. O sea, no quería que se viera porque yo jugaba. Y, de hecho, rompía hasta mandos y todo en el primer capítulo. Porque, joder, yo jugaba, me metía en 7. Era una frustración muy grande, en serio. No os hacéis una idea. Y, joder, tened en cuenta que esto es prácticamente mi trabajo, por así decirlo. O sea, aunque tenga cosas detrás y demás, es mi mayor fuente de ingresos. Y, claro, si yo subo vídeos y no disfruto haciéndolos ni nada, pues, ¿para qué? O sea, yo esto no lo hago por dinero 100%. O sea, recordaréis en FIFA 18 que maté al canal, literalmente. O sea, lo maté. O sea, estaba muriéndose el canal. No me veía nadie porque descuide mucho el canal. El contenido era muy malo, era malísimo. O sea, si comparáis contenidos de verdad en FIFA 18, horrible. Fue, yo creo, mi peor año en cuanto a contenido. O sea, había ciertos vídeos, sobre todo del FIFA, que se notaba que lo hacía sin ganas. No disfrutaba nada. Y dejé bastante abandonado el canal. He querido darle una oportunidad también a este FIFA 20. Al principio me gustó mucho. Luego meten partes y se va todo a tomar por culo. Esto es otro juego. Con Volta estaba bastante ilusionado. Y bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Y es que esto me pasa. Es que esto no debería ser así, ¿vale? Pero es que cuando juego Volta me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo me pongo a jugar Volta. Ya lo expliqué. O sea, me roban el balón y tiran desde el centro al campo. De hecho, esto no es que yo me lo estaba inventando. Porque mucha gente ya sabía que me iba rabia. Me da. Porque si tú juegas... Mira, los que han jugado Volta, casi todos, el 80% de allá, yo, opinan igual que yo. De verdad, es que simplemente es jugar online. Vale, tú juegas online y la gente va tirando desde el centro del campo. Que de hecho, esto no es coña. Lo han parcheado. Porque es que la gente no paraba de hacerlo. Porque estaba súper chetado. Yo tiraba desde mi portería. Y es que marcaba gol, joder. Pues esto en el último parche lo han arreglado. Digo una cosa. Si han metido un parche es porque la gente se ha quejado. Y en serio, no sé. Me apetecía hacer este vídeo. Ya habéis visto en el canal. Y cuando me apetece hacer una reflexión o hablar, opinar sobre algo, pues lo hago. Antes me reallaba mucho con esto. No quería subir nada que no fuera cosas de regateando, esquiles. Y si me apetece subir mañana Volta, subo Volta. Si hoy me apetece subir este vídeo dando mi opinión sobre lo que ha cambiado FIFA, pues adelante. De hecho, grabé un vídeo el año pasado contando mi historia en FIFA. O sea, nombrando a un montón de youtubers en mi historia con todos ellos. Y al final ni los subí. De hecho, está hasta borrado. Y yo creo que es un vídeo que incluso os podría gustar mucho. Y por último, una cosa que me gustó mucho que dijo Alexby hace bastante tiempo. Refiriéndose, eso sí, a COD. Y cuando él jugaba, al principio de todo, la gente buscaba eso. Ver a alguien que fuera muy bueno en COD. Ahora no tanto. Ahora buscan a alguien, pues, que dé entretenimiento. Ya sea mejor, ya sea peor. Da igual. Lo que busca la gente es entretenimiento. Entonces, eso ha cambiado un poco la comunidad también de COD y en otros juegos. Por ejemplo, Fortnite, sí. O sea, la gente busca también, pues, bueno, que ganen partidas y demás. Es que imaginaos a Lolito, a Ninja, toda esta gente. Para que sepáis un poco cómo va. Imaginaos que sois Lolito o Ninja. Que ganáis. O sea, que la gente os conoce porque sois los mejores. Pero claro. Por ejemplo, Lolito. Eso lo puede mantener. Ahora, Fortnite ha cambiado mucho. Y esto le ha pasado a Ninjas. O sea, tenéis vídeos por YouTube de Ninja. En serio, que estaba muy frustrado. Incluso, o sea, lo estaba pasando realmente mal. Porque claro, la gente veía que Ninja ya no era tan bueno. ¿Por qué? Porque Fortnite ha cambiado mucho. La gente ya sabe cómo jugar. Y ya Ninja no gana todas las partidas. Antes tampoco. Pero la mayoría de las partidas las solía ganar. Imaginaos que sois Ninja. Ahora la gente os ve que estáis perdiendo todo el rato. Que no ganáis partidas. Imaginaos las cosas que os pueden decir. Esto te genera mucha presión innecesaria. Y de verdad, yo creo que muchos youtubers estarán conmigo. Que esto ha cambiado muchísimo. De verdad, ha cambiado todo un montón. Se ha perdido mucho la esencia de lo que era FIFA. O sea, yo entiendo perfectamente. No estoy criticando a ningún youtuber. Ni muchísimo menos. O sea, por ejemplo, Mario y demás. Lo que he dicho antes. Que juegan ya con equipazos. Tal. Es que es normal que lo hagan. Es que es su trabajo. ¿Vale? No se van a poner a jugar con equipos normalitos. Que también lo hacen. Porque tiene muchas series. Pero por ejemplo, Mario se dedica a esto. Tiene que subir de todo. Entonces, quiere traer lo mejorcito. ¿Vale? Además, que mucha gente le critica y demás. Por los FIFA Points. Si veis directos suyos. Él dice que compréis sobres. O sea, él lo que siempre dice. Es que no os gastéis un euro en sobres. Ya que es una estafa. O sea, y eso que él está con él y demás. Que mucha gente lo critica. Él mismo dice que los FIFA Points son una estafa. Que no os gastéis dinero. Que él lo gasta. Porque lo necesita para su trabajo. Es una inversión. Que yo entiendo que, joder, ver a gente gastándose un dineral. ¿Vale? Pues, joder, te quedas un poco flipando. Pero tenéis que entender eso que es para el trabajo. Quiero que me digas en los comentarios. ¿Cuál es el mayor cambio que habéis visto en FIFA? ¿Qué es lo que más os molesta, por así decirlo? ¿Qué menos os gusta de lo que ha cambiado FIFA en general? ¿Vale? Porque de verdad ha cambiado muchísimo. Ahora hay muchísima gente también. Muchísima gente que juega. Antes, yo cuando empecé a hacer vídeos y demás. Además, había gente, obviamente. Esto vende millones, pero no tanta. Y bueno, lo último es que me quiero tomar este FIFA con una filosofía totalmente diferente. Mucha gente dirá que son lloros y demás. A ver, yo por ejemplo, cuando hago un vídeo de skills o demás. Os hago una pregunta para los que me veis. Si yo, por ejemplo, me hago un equipo de skillers. Y voy a ganar y hago dos regates. No hago prácticamente nada de regates. ¿Qué gracia tiene? Yo mi handicap, mi problema, por así decirlo. Es que los vídeos que yo tengo que hacer, tengo que marcar golazo. Sí o sí, porque si no, yo mismo, pues no quiero hacer el vídeo. Yo, de verdad, esto no lo sabéis. Pero yo muchas veces he jugado muchos partidos. Me he tirado incluso días grabando un vídeo de regateando con. Porque he borrado vídeos. Vale, he borrado vídeos porque no me han gustado. Porque claro, yo cada vez quería que el gol fuera mejor, mejor y mejor y mejor. Se hacía a lo mejor una ruleta y rabona. Digo, esto es una mierda, eh, fuera. Y lo borraba, sí, así era yo. Y ahora, de verdad, lo veo todo muy diferente. Quiero cambiar porque si no, eh, estamos, en serio, estamos a octubre. Veremos luego, conforme vaya pasando los meses. Tienes que ver a vuestros youtubers favoritos o streamers o vosotros mismos lo que sentís jugando a este juego. Y bueno, chicos, espero que me dejéis vuestra opinión de todo esto en los comentarios. Y nada, si queréis que haga un vídeo explicando toda la historia de la comunidad de FIFA, ¿vale? Ver desde FIFA 11 hasta FIFA 20 todo lo que ha cambiado. Comentando, pues bueno, quiénes eran los youtubers de ese momento y demás. De verdad, yo creo que os puede molar bastante. Lo haré porque creo que va a quedar bastante chulo. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós.